Hola, hola mis creativas hermosas, yo espero que ustedes estén sumamente bien, yo estoy bien y con esta mesa repleta de materiales que son los que vamos a utilizar para hacer esta hermosura de aretes las invito a que vean este tutorial completito para que aprendan a hacer esta belleza y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes como base de nuestros aretes vamos a utilizar este aro, es en acrílico, lo pueden conseguir en cualquier mercedía también vamos a utilizar este cabochón, este mide unos 20 milímetros de tamaño utilizaremos hilo chino, puede ser del número 15 un poco menos de una tira de cristales de 4 milímetros 4 cristales de 6 milímetros 4 head spins para los cristales de 6 milímetros 4 aros de metal, estos son en acero inoxidable 6 gotas de cristal, yo estaré utilizando este tipo de gotas ustedes pueden utilizar el tipo de gota con el tamaño que deseen un cristal puede ser cuadrado, rectangular o en forma de triángulo este lo voy a utilizar así en forma de rectángulo utilizaré una base de metal que me permita tener estos ojitos que realmente son los que utilizaré de ella utilizaré unos cristalitos de rhinestone, estos miden 3 milímetros candela, hilo nylon, aguja, silicón frío, preferiblemente en una jeringa con pichuetes para su fácil aplicación tijeras y pinzas de bisutería bien chicas vamos a iniciar nuestros arretes forrando las piezas de hilo vamos a cortar acá el hilo para tener una puntita nueva y con nuestra candela vamos a quemar un tantito no mucho, solamente un poquito, lo mínimo que se pueda vamos a forrar nuestro botón o cabuchón y lo que haremos es lo siguiente con ayuda de las yemas de nuestros dedos vamos a hacer un espiral acá adentro así de esta manera cuando yo tengo un tamaño considerable, no muy grande, no muy pequeño pues voy a utilizar mi pegamento E6000 la pieza que he forrado con la ayuda de mis dedos la voy a colocar encima de este pegamento que acabo de poner tratando de que me quede de la manera más céntrica posible y así es como me ha quedado le hago con el dedito suavemente y voy a completar el hilo en toda la pieza pero ya en este caso con el silicón frío y la ayuda de mi jeringa lo voy a hacer así de esta manera voy a ir aplicando acá poco a poco y voy a ir colocando el hilo así de esta manera esto lo vamos a hacer hasta terminar todas las rondas al final ya del hilo antes de cortarlo vamos a poner un poquito más de pegamento E6000 ya que es un pegamento de un tanto más de fuerza ya aquí tengo forrado mi botón por completo así me queda por delante y así me queda por detrás vamos ahora a forrar nuestra segunda pieza que es nuestro aro en este arito vamos a hacer un nudo simple así de esta manera para estar sujetos en nuestro aro vamos a hacer que la parte corta pues quede de este lado en nuestra mano izquierda y vamos inmediatamente a hacer una orejita colocando la parte del hilo por detrás del aro y vamos a sacar todo el hilo por dentro del aro así de esta manera y vamos a subir por el arito alamos todo el hilo y cuando alamos se crea este efecto ya que lo hicimos en la parte trasera ahora vamos a hacerlo en la parte delantera vamos a entrar todo nuestro hilo por dentro del aro y así mismo vamos a sacarlo por el aro alamos y lo pegamos del primer nudito que hicimos vamos a repetirlo nueva vez ahora por la parte trasera vamos a hacerlo por delante nueva vez sacamos todo el hilo y lo hacemos sacamos el hilo por el aro alamos lo acercamos lo más posible al primer nudo o ya al juego de nudos lo hacemos por detrás si se fijan este paso ya es bastante repetitivo primero debemos hacerlo por detrás luego por delante luego por detrás y luego por delante esta misma secuencia la haremos hasta completar todo el aro para darse cuenta en caso de que se pierdan que nudo fue el que hicieron de último y con cual van a seguir pues si su hilo sale acá de frente quiere decir que la vuelta va por detrás sacan todo el hilo entran y acá retoman el nudo ahora bien si el hilo sale por detrás quiere decir que el nudo va por delante esta es la forma de usted saber en que nudo ha quedado bien chicas luego de haber completado ya mi aro trato de que mis nudos queden para un mismo extremo el nudo que había hecho en principio con este extremo pues lo desate y lo tengo acá lo que haré es lo siguiente con mi tijera corto y dejo unos 4 milímetros de hilo en cada lado y pues con la candela quemo quemo estas puntas y esto que acabo de hacer de este lado pues también lo haré de este otro lado ya así queda mi aro como pueden ver ya tengo mis dos piezas forradas lo que voy a hacer acá y es para que vaya secando voy a cortar un cristalito de mi rhinestone solo uno voy a usar en este caso y para sacarlo de esta cápsula de metal pues con ayuda de mi pinza de corte te voy a ir abriendo estos ganchitos para que así me permita sacar el cristalito que lleva dentro ya acá debe de salir aquí ya he separado este cristalito que es el que voy a necesitar con mi pegamento es 6 mil simplemente le voy a mostrar el pegamento acá es un poquito una pizquita y pues voy a tomar esta base y voy a buscar en la parte céntrica y lo voy a colocar acá luego de colocarlo pues con ayuda del dedo le voy a hacer un poco de presión para que él entre y quede acá pegadito le hago un tantito de presión con el dedo y ya queda siendo parte de este botón y este cristalito le vamos a poner a reposar ahora si vamos a utilizar nuestros cristales de 4 milímetros y con nuestra aguja ya tengo una yarda de hilo en él hice un nudito al final y voy a entrar por cualquier parte acá que me permita y entro por acá por esta parte del hilo buscando salir en la parte de arriba del bordado como tengo un nudito en la punta pues me sirve de tope y voy a tomar dos cristales así y los voy a llevar al final del hilo los voy a colocar acá como si ya estuviesen puestos recostados y justo en esa parte donde terminan pues es que voy a clavar mi aguja en el tejido luego de haberlo hecho pues voy a devolverme cosa que yo pueda subir en el centro de ellos dos halo y me voy a devolver por el último cristal ajusto y así me ha quedado voy a tomar nuevamente dos cristales los llevo al final estando acá simulo como que los tengo puestos y justo donde terminan pues me clavo clavo mi aguja en el bordado así de esta manera el hilo que estamos usando es nylon transparente así que no se va a ver en el diseño lo pueden utilizar sin temor y lo que no pueden utilizar es un hilo blanco o de cualquier otro color preferiblemente es este que es transparente entre por el cristal halo y así va quedando esto mismo lo voy a hacer en toda la vuelta hasta completar bien chicas ya terminé de colocar mis cristales luego de colocarlos pues le di una vuelta más para reforzar y acá estoy acá vamos a utilizar ya las mostacillas número 8 y unos cuantos cristalitos más del número 4 y haremos lo siguiente como estamos acá en el centro saliendo por uno de los cristales así como pueden ver voy a colocar en mi aguja una mostacilla un cristal una mostacilla un cristal una mostacilla y por último esta gota entró por la parte estrecha de la gota al final acá me olvidó mencionar unos mostacillitas del número 11 pero acá están vamos a tomar acá tres mostacillas del número 11 llegamos al final del hilo y nos devolvemos obviando las tres mostacillas más pequeñitas y nos devolvemos por la gota los cristales y las mostacillas así de esta manera alamos luego de ver al lado si nuestro hilo salió de este cristal pues vamos a entrar por el que le queda al lado y ya acá queda posicionado justo al centro este diseño que hemos colocado inmediatamente acá vamos a colocar en nuestra aguja una mostacilla del número 8 un cristal una mostacilla un cristal una mostacilla así como lo pueden ver esta acá la vamos a dejar sin gotitas me devuelvo obviando la última mostacilla y de igual forma entro por el cristal que queda al lado voy a colocar tres mostacillas y dos cristales ahora sí coloco una gota la llevo al final estando acá tomo mis tres mostacillas del número 11 y me devuelvo por la gota y la línea de cristales y mostacillas halo cuando ya está bien ajustadito pues entro por el cristal que le queda al lado halo acá coloco una mostacilla un cristal una mostacilla un cristal y una mostacilla así lo voy a llevarlos al final y me devuelvo por todos menos por la última mostacilla halo es bien fácil ven que fácil es tienen alguna preguntita un comentario recuerden que pueden escribir ahí en la parte que dice comentario yo los estaré viendo y respondiendo voy a hacer la secuencia nuevamente así llevamos al final del hilo nos revolvemos igualmente entramos por el cristal de al lado así de esta manera halamos ubicamos nuestras piezas voy a voltear el diseño y para que tengan en conocimiento esta primera línea que he colocado acá es la del centro por lo que con el hilo voy a entrar acá al hilo voy a subir nuevamente y voy a recorrer los hilos hasta colocarme en este cristal y acá voy a hacer la secuencia que he hecho de este lado la voy a hacer de al lado derecho tomando en cuenta que este es mi centro nos vemos en un momentito ven chicas acá ya estoy ya terminé mi diseño de este lado subí un poco más con el hilo y di unos dos nuditos y corté el hilo ahora vamos a unir la parte de abajo con lo que es la parte de arriba y lo haremos de la siguiente manera vamos a tomar esta base y vamos con nuestra pinza de corte saben que las bases de metal pues no necesariamente vienen para utilizarlas del mismo tamaño en que vienen originalmente si utilizamos la creatividad pues podemos darle más usos en este caso acá con mi pinza de corte voy a cortar esta puntita por acá corto esta también y aquí ya con las manos voy a bajar corto estos excesos con la pinza lo hago de este lado también le doy vuelta siempre que me lleve a la fuerza hacerla con la mano derecha que es con la que pues tengo más control y dominio tomo la base acá con mi pinza ven el ojito esto es lo que más me interesa de esa base ese ojito acá le coloco un poco de E6000 en la base así de esta manera acá es donde voy a pegar esta base de mi botón así de esta manera y le doy unos minutitos a que seque para conectar la parte de abajo con la de arriba de mi arete mientras tanto chicas vamos a pegar nuestro cristal lo vamos a hacer de este lado porque acá fue donde le dimos la terminación a nuestro hilo ven que de este lado fue que lo quemamos pues vamos a tapar justo esta parte vamos a hacerlo cosa que a propósito nuestro centro de con un centro acá que va a ser un cristal con el pegamento E6000 voy a poner un poco acá en el cristal la cantidad un tanto así como esta tapo dejamos secar un poquito acá en el cristal y vamos a pegar cosa que el centro caiga con nuestro cristal o nuestra gota de cristal en centro lo colocamos acá así de esta manera teniendo esta parte acá ya lista de un del todo ya lo que nos falta es unir tenemos esta parte acá ya bien seca lo que vamos es a buscar el centro que en mi caso es este cristal y lo vamos a unir de la siguiente manera vamos a tomar un cristal de 6 milímetros con nuestro head spin vamos a enrollar acá con nuestra pinza de punta redonda y vamos a dar vueltas hasta hacer un rollito así como este vamos a utilizar dos en total vamos a utilizar dos aritos estos miden 8 milímetros abro mi aro busco mi cristal del centro entro por uno de sus extremos con ayuda de la pinza del lado que queda de frente del arete pues coloco uno de los cristalitos y ahí pues traigo la otra parte del arete la parte de arriba cierro con ayuda de la otra pinza estos aritos son en acero inoxidable por lo que cuando cierran pues abren únicamente con una pinza no se abren solos por eso me gusta utilizar estos porque son de mucha fuerza voy a entrar mi otro aro por el otro extremo del mismo cristal así como lo pueden ver entro el cristalito acá con mucho cuidadito yo estando dentro pues también entro la parte de arriba de mi arete chicas acá batallé un poquito pero ya logré enlazar la parte de arriba con la de abajo este es el resultado final miren que tal me ha quedado acá voy por la parejita mirenlo por acá espero que a ustedes pues les haya quedado así de hermoso como a mí ya aquí solamente falta pues pegar nuestra base de presión bueno es que sea una base de presión de la misma medida o por lo menos que no exceda este tamaño este mide unos 20 milímetros y hay bases que miden también 20 milímetros de diámetro así es que este es el resultado recuerda activar la campanita para ver más videos así como este espero que te haya encantado tanto como a mí y será hasta un próximo video tutorial recuerda que te quiero mucho 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 bye bye